Si quieres dejar un mal hábito, acaban tres consejos para ti, o sea, dejar de tomar tanto, dejar de fumar, cualquier mal hábito que quieras dejar, dejar de comer tantos dulces, dejar de comer mal, lo que sea, acaban tres consejos. Y esto lo baso en una experiencia que yo he tenido con un mal hábito en particular, que ha sido como la adicción al azúcar. Yo a lo largo de mi vida antes tenía muchos malos hábitos, los fui tratando de dejar, algunos se me hacía más fácil, otros más difícil, pero en general podía, pero con el azúcar es una lucha constante, una lucha que hoy en día tengo, en este momento hoy estoy en una buena racha, gracias a los consejos que estoy aplicando, pero igual es una lucha. Y creo que todos tenemos como un mal hábito que nos cuesta mucho dejar, o más de uno, entonces acaban estos tres consejos. El primero y muy importante, no podemos depender de nuestra fuerza de voluntad, nosotros estamos como desviados, entonces si nos ponemos a confiar, no, es que yo, no sé, si uno un día no quiere tomar, por ejemplo, iba a una fiesta y dice, no, yo confío en que no va a tomar. Eso es muy difícil, en la cabeza uno jura que sí, que lo va a lograr, que va a tener la fuerza de voluntad, que cuando uno le dicen, uno dice que no. Y claro, de qué se puede lograr, se puede lograr, de que hay gente que lo logra, sí, pero es difícil, no es fácil. Y muchas veces vamos a caer, y si lo intentamos, si nos ponemos a confiar en nuestra fuerza de voluntad, puede que lo logremos una, dos, tres veces, pero en algún momento vamos a caer. Y entonces, acá en este primer consejo, es muy importante ponerle muchas trabas a ese mal hábito. ¿Y a qué me refiero con eso? Y es no confiar en la fuerza de voluntad. Si yo, por ejemplo, me pongo a tener mi cocina llena de, mi nevera llena de helados, llena de postres, llena de dulces, llena de un montón de cosas, y digo, no, yo aguanto, no voy a poder, va a ser muy difícil. Entonces, es importantísimo ponerse muchas trabas, ponerse muchas trabas para ese mal hábito. Entonces, un ejemplo, si uno un día va a ir a una reunión social y uno no quiere tomar, pues llevar el carro. Eso es algo que uno lo frena mucho, no decir, no, me voy así, pero yo digo que no ahí, no, eso muy probablemente no va a servir. Llevar el carro, que ya es una traba muy grande, y ahí uno está mucho más obligado a decir que no. Si es con temas de comida chatarra, dejar, o sea, sacar de la casa la mayor cantidad que uno pueda de comida chatarra. Si es con el tema del cigarrillo, buscar las formas de, no sé, de que se vuelva más difícil hacer este hábito, dejar de comprar cosas, botar todo lo que uno tenga en la casa. Eso es lo primero, entonces no depender de la fuerza de voluntad de uno. Si uno llega a creer que a punta de fuerza de voluntad lo va a lograr y que uno es muy crack para hacerlo, es muy difícil y uno va a caer en algún punto. Ese es el primer consejo. El segundo consejo es, y acá va una clave muy importante, hay que ponerse presión encima para dejar un mal hábito. ¿Y a qué me refiero con esto? Esto es algo que yo llevo probando ya personalmente con varios amigos, personas conocidas, y nos ha servido mucho y a mí me ha servido mucho con el azúcar. Entonces, por ejemplo, yo en este momento estoy en una buena racha sin comerme ni un helado, ni una galleta, ni nada, porque estoy en un reto que es 30 días sin comer dulces, sin comer dulces y postres. Y además yo he hecho esto con personas que hacemos en este momento, aparte de ese reto, como que también con un amigo. Bueno, mi jefe realmente estamos como apostando. El primero que pierda le va a pagar al otro, o sea, comprarle unos libros que el otro quiera. Entonces eso le suma, como que le suma presión a hacer el mal hábito. Yo siempre doy este ejemplo y es un ejemplo exagrado, por una persona que quiere dejar de fumar y tiene un cigarrillo al frente, y dice, no, no, no puedo, no puedo, y fuma. Si esa persona tuviera un man con una pistola al lado y le dice si llega a fumar, bueno, o un bate para ponerlo menos exagerado, para ponerlo menos exagerado con un bate y le dice, si usted llega a tocar ese cigarrillo, le mete un batazo en la cabeza, 100% seguro esa persona no va a fumar, porque el dolor de fumar va a ser mayor al dolor de no fumar, que claro, va a ser duro no fumar, pero pues es mejor aguantarse ese dolor que el dolor de un batazo en la cabeza. Entonces, importantísimo eso, como buscar, obviamente, pues buscar las formas de no una persona con un bate, pero que a uno le genere dolor hacerlo. Entonces, por ejemplo, no comer azúcar, claro, aguantarme el ver un helado, pasar al lado de una tienda de helados me va a dar duro, pero me va a dar más duro tener que pagarle a mi jefe, pues estos libros y comprárselos y perder una cantidad de plata. Entonces, buscar esas formas como de ponerse presión encima, hacer retos con personas, decirle, bueno, vamos a hacer el reto de dejar de fumar por 7 días. El primero que incumpla tiene que hacer algo que sea harto para el otro o para uno. Ese es el segundo consejo, en verdad van a ser cuatro, porque me acaba de llegar uno a la cabeza. El tercer consejo es volver a intentar las veces que sea necesario. Las veces que yo he dicho, o sea, un punto que yo estaba tratando de dejar el azúcar y yo en serio cada semana decía, bueno, ahora sí voy a dejar el azúcar, ahora sí. Y ya mi familia se reía de mí, decía, ay, ahora sí vas a intentar dejar el azúcar. Y no podía y lo intentaba. Y es en serio, yo he intentado por ahí más de 20 veces intentar dejar el azúcar y duraba una semana, caía 30 días, caía y volvía y volvía a caer, pero no paraba de intentarlo. Creo yo que muchas veces podemos cometer el error de caer una vez y dice, no, ya no puedo hacerlo. Pero si uno intenta, 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 ¿qué pasa? Por ejemplo, digamos, uno quiere dejar el azúcar y la primera vez intento dejar todo el azúcar, nada de sabor dulce y fallo. Entonces, bueno, vuelvo a intentarlo, pero ahora voy a incluir frutas. Entonces, intento, duro un poquito más y vuelvo a caer. Y digo, bueno, sirvió lo de las frutas, ahora voy a comer más proteína. Y duro un poquito más y vuelvo a caer. Hasta que en el punto que, bueno, arreglo esto, empiezo a reemplazar esto, empiezo a hacer esto, 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 hasta que he intentado, claro, 10 veces, fallé 9 veces, pero a la décima he intentado tanto, he aprendido tanto, que ya uno lo logra. Entonces, es como esa mentalidad de ver esto como si fuera un aprendizaje, o sea, como si fuera algo que uno, una habilidad que uno debe dominar y que debe caerse y caerse, pero pues levantarse y volver a intentarlo. Entonces, así yo, pues con el cigarrillo, si uno, no sé, intentarlo, 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 hasta que uno aprenda tanto a punta de errores que lo logra dejar. Y el cuarto consejo es cómo empezar poco a poco a dejar el mal hábito. Hay, hay algunos hábitos que sí, creo que hay que dejarlos de raíz, sobre todo cosas así ya muy exageradas. Sí, pero otras cosas es más fácil dejarlo poco a poco. Y por ejemplo, digamos, el azúcar. Entonces, si uno es completamente adicto al azúcar, pues empezar, yo que sé, a bajarle y pasarse a cosas que no tengan azúcar, pero tengan endulzantes y empezar a bajarle, bajarle hasta el punto en el que uno como que ya se va acostumbrando. Pero verlo como una escalera que uno tiene que ir, no dar un salto gigante, decir, me comía tres helados todos los días, ahora me como cero por un mes, sino intentar. Bueno, ahora en vez de tres me voy a comer dos, en vez de dos me voy a comer uno, y una vez uno lo va como acostumbrando, 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 puede ir como escalando ese nivel de dificultad y dejarlo. Esto no aplica para todos los hábitos, especialmente, bueno, no sé mucho ya del tema del cigarrillo, sí dicen que es mejor dejarlo de raíz, pero para algunos hábitos, cosas que no sean tan graves, sí irlas dejando progresivamente, poco a poco, y eso sería mi conclusión. Y para mí el más importante es el consejo número tres, intentarlo, 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 hasta que uno lo logre. Verlo como un aprendizaje, decir, voy a aprender y voy a desarrollar la habilidad de dejar este hábito, que sé que me va a costar muchas caídas, como montar en bicicleta. O sea, comparar montar en bicicleta con dejar un mal hábito. Primera vez que monto, me caigo, pero aprendo. Primera vez que intento, me caigo, pero aprendo. Y así, 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 hasta que me dejo de caer. Gracias. Gracias.